Cuando las nubes oculten el sol Y el camino derrote a tus pies Si el viento en la cara quema tu piel Recuerda siempre que te esperaré Cuando el fragor de la lucha escuché O si ves al amigo caer Si la sangre en su pecho duele también Recuerda siempre que te esperaré El agua de lluvia mi amor te traerá Y en la vista mismo sentirás Y al final de la guerra si vuelves seré Tu esposa o tu viuda porque te esperé Cuando las nubes oculten el sol El agua de lluvia mi amor te traerá El agua de lluvia mi amor te traerá